Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Buenos días, comenzamos el Braserillo en este 29 de marzo de 2016. Hoy martes, dispuestos a que nos acompañen durante los próximos minutos, casi dos horas de programación para hablar, tratar temas de actualidad. Temas que casi seguro que nos afectan a todos, pero sobre todo que son tratados por personas que son de distinta opinión y que merecen nuestro respeto y también el que puedan participar en este programa. Hoy martes vamos a hablar un poquito de todo, porque como ustedes saben ha habido este largo puente de Semana Santa, más en algunas comunidades que en otras, con lunes de Pascua incluido en la capital toledana y en algunas localidades. Y bueno, pues la verdad es que la actualidad regional, propiamente dicha, pues ha estado un poco quieta. No obstante, vamos a retomar de Castilla-La Mancha un tema que ahí está y sigue latente y a la espera de lo que suceda en el mes de abril, como es la aprobación de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Parece que están un poco en, pues como le pasa al gobierno de España, los presupuestos de Castilla-La Mancha están en funciones o por lo menos así se desprende porque se presentó la propuesta de la ley de presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha hace ya algún tiempo y todavía hasta el mes de abril no vamos a saber nada. Presupuestos que siguen prorrogados con respecto a la pasada legislatura y que en definitiva se está discutiendo entre las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. De ello vamos a hablar igual que de la actualidad política. Mañana se reúnen los máximos responsables del Partido Socialista y de Podemos para intentar alcanzar o desbloquear por lo menos los posibles acuerdos que hasta este momento había para poder formar gobierno. No se sabe qué va a suceder al final. Lo que sí que sabemos es que hoy Pedro Sánchez ha anunciado que estaría dispuesto a compartir en caso de ser presidente del gobierno en su gabinete algún ministerio tanto con Ciudadanos como con Podemos. Seguirá a Pablo Iglesias exigiendo la vicepresidencia del gobierno y las carteras que dijo en su día. Habrá en este sentido algún cambio o por lo menos conoceremos otros matices distintos que puedan llegar a que alcancen ese acuerdo. Mientras tanto Mariano Rajoy sigue siendo el presidente en funciones de España y hoy en las Cortes o bueno en las Cortes Generales en el Parlamento le pedían que diera cuenta de todo lo que estaba realizando en el gobierno durante estas fechas y el Partido Popular no le ha gustado esa propuesta o esa intención a base de preguntas con la comparecencia que tiene que tener para hablar de la última reunión europea en referencia pues al gobierno español. Así andan las cosas en España cuando hemos tenido una semana santa bollante en cuanto a turismo y por otra parte cuando el terrorismo por desgracia sigue azotando. Decíamos la pasada semana que en Europa no estábamos muy acostumbrados al terrorismo del islam extremista y nos lo decía precisamente uno de nuestros colaboradores de Ganemos en Toledo. Bueno en Pakistán fallecieron más de 100 personas y 29 niños por un atentado en un parque ayer sin ir más lejos y también eso que no tiene tanto eco quizá en los medios de comunicación europeos o internacionales pues también debe de tenerlo. Es decir hay que ayudar a esos países donde también padecen terrorismo a que puedan combatirlo y en definitiva puedan tener una vida tranquila relajada como la que todos añoramos o queremos disfrutar en países más desarrollados. Bien de todo ello y de algo más seguro seguro porque ya saben que en el Braserillo sabemos cómo empezamos pero nunca cómo acabamos. Vamos a hablar con Juan Montes periodista buenas noches bienvenido. Buenas noches. Carolina Agudo del Partido Popular buenas noches bienvenida. Buenas noches. Carlos Martínez de Ciudadanos buenas noches. Buenas noches. También con Javier Mateo de Ganemos Toledo buenas noches bienvenido. Con Santi Vera de Partido Socialista buenas noches. Hola buenas noches. Bienvenido. Y con María Díaz de Podemos buenas noches bienvenida. Buenas noches muchas gracias. Agradecemos por fin a la formación política Podemos que nos acompañe en el Braserillo. Llevamos intentándolo algún tiempo y nos alegra que estéis aquí. Bueno nosotros también muchas gracias por la invitación. Gracias y esperamos que no sea la última vez que vengáis. Sí claro seguro seguro que vinimos más. Bueno pues empezamos si os parece por los temas más directos, más cercanos o más próximos, más de última hora. Reunión Pedro Sánchez, Pablo Iglesias para tratar de intentar conseguir algún acuerdo o no sabemos qué. Porque tal y como van las negociaciones, si con Ciudadanos sí, no, si con Pepe sí, no, no, no. Como esto parece un partido de tenis, van pasando las pelotas de un lado para otro, pero no se llegue de acuerdo y las cosas siguen igual. Partido Socialista y Podemos, vamos a ser los primeros. Empezamos por el Partido Socialista. Venga Santi. Sí, bueno, yo creo que está claro que por parte del Partido Socialista se está intentando desbloquear una situación que no se puede perpetuar, como es un gobierno en funciones, un gobierno que no ha querido, no quiere, le cuesta mucho dar explicaciones al Congreso, cosa que nunca se había visto, en este caso con un presidente del gobierno que ya se veía agotado, que ha hecho algunas declaraciones que han salido totalmente de tono. Recuerdo, sin ir más lejos, el señor Rajoy diciendo que se había engañado al rey. Creo que el señor Rajoy ya está totalmente amortizado y creo que hasta en el propio Partido Popular lo saben. Y ahora lo que nos queda es un escenario de diálogo. Ha habido 15 millones de ciudadanos que han votado a distintas formaciones, me refiero con respeto al resto de formaciones, pero Partido Socialista, Ciudadanos y en este caso Podemos, y que creo que tenemos la obligación en este caso de sentarnos a hablar. Esta semana el propio secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, decía que iba a proponer en este caso al secretario general de Podemos sumarse de nuevo a ese acuerdo, esas 200 medidas que hemos llegado en este caso al acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Creemos que son unas buenas 200 medidas, que pueden o no compartir en su totalidad, pero que son unas medidas para sacar adelante el país, que en este caso, en una postura creemos que sensata por parte de Ciudadanos, un partido político a nuestro modo de ver responsable de centro-derecha, con el que hemos podido llegar a acuerdos, pues creemos sin lugar a duda que podremos en este caso también llegar a acuerdos con el Partido Político Podemos, un partido progresista como lo es el Partido Socialista, y que es fundamental que desde, en este caso, de las fuerzas políticas que tenemos representación en el Congreso de los Diputados, cojamos el mandato que nos han dado los ciudadanos y, en este caso, evitemos, a nuestro modo de ver, queremos que nos sería bueno, unas nuevas elecciones en el conjunto del país. María. Bueno, nosotros, evidentemente, desde el primer momento, hemos hecho una propuesta clara y yo incluso diría que valiente, para poder tener un gobierno de cambio y de progreso que fuera real y que no fuera a medias tintas. Efectivamente, hay una propuesta con Ciudadanos, un acuerdo con Ciudadanos, con 200 medidas que a nosotros nos parece totalmente legítimo y, efectivamente, cada uno puede hablar y debe hablar con quien quiera y como quiera, pero que nos parece que es un acuerdo que no solo se trata de echar a Rajoy, sino que se trata de acabar con ciertas políticas, políticas de austeridad que hemos tenido en este país, políticas de recortes, y lo que nos parece es que este acuerdo no llega a ser estrictamente lo que necesita este país. Respecto a ciertas leyes que nos parece que son injustas y que se han mostrado ineficaces, no se puede andar con medias tintas, o una cosa se deroga o no se puede matizar. Hablamos de la ley de educación, de las reformas, distintas reformas laborales, etc. Yo creo que cuando, o querer, es poder, y en este caso nosotros queremos, nosotros hablamos también con todas las fuerzas, y en los últimos días hemos visto que, efectivamente, por lo menos hay un cambio, otras intenciones, y no esta actitud que ha tenido el Partido Socialista de estar amarrado a la derecha. Entonces, bueno, en ese sentido esperamos que, efectivamente, haya un acuerdo, un acuerdo de gobierno, de cambio y progresista. El tercer partido en lista, en este caso, de las conversaciones, ahora escucharemos al Partido Popular. Centro derecha, por lo que veo. Bueno, a mí las calificaciones no me gustan. Yo creo que hay conceptos que deben empezar a quedarse en el pasado. Hay que empezar a pensar en pactos, en diálogos, en consensos. El escenario electoral, hoy y en junio, va a ser exactamente el mismo. Y nos obliga a conversar, nos obliga a ponernos de acuerdo, no sobre quién se siente en cada sitio, sino sobre qué es lo que vamos a implantar en este país. O sea, el espectáculo de 100 días de gobierno en funciones es lamentable para los ciudadanos en la calle. Absolutamente lamentable. Sobre todo cuando se están discutiendo quién es el que preside ese gobierno, quién es el vicepresidente de... No, los ciudadanos en este país queremos un pacto de educación, queremos una reforma de la justicia, queremos favorecer la inversión de los autónomos, rebajar su presión fiscal. Queremos hechos prácticos e inversiones sociales. Podemos estar de acuerdo con todas las fuerzas políticas. Esto de que nos califiquen como de centro-derecha, los otros nos califican de centro-izquierda, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no pensamos en sillones, pensamos en acuerdos. El problema que tienen Ciudadanos es que las líneas que entendemos rojas, pues Podemos no las tiene demasiado claras. El hecho de plantarse en un pacto antiterrorista como meros observadores, el hecho de permitir el derecho de autodeterminación, el hecho de alinearse estratégicamente con ciertos países cuyas políticas económicas son antediluvianas y fracasadas estrepitosamente una y otra vez, van a dificultar realmente el acuerdo. No puedo descartar desde luego que se pueda llegar a eso, pero sería bastante complicado que con las posiciones que mantiene la izquierda de Podemos y de Izquierda Unida sea posible mantener un acuerdo tripartito entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Bien, recuerdo que en la exposición de cada tema tienen dos minutos cada uno para poder hacer esa exposición y luego la he replicado un minuto, lo digo por María, que en este caso es nueva, para que si me ven hacer así un gesto extraños, porque se les está agotando el tiempo, que me lo van chivando por aquí. Partido Popular, ¿qué opina de todo esto? Porque evidentemente con ustedes no se cuenta para estas negociaciones, quiero decir. Bueno, pues lo decía Carlos, 100 días de gobierno en funciones, más de tres meses desde que se celebraron las pasadas elecciones y seguimos en las mismas. Seguimos en ese bloqueo en el que nos ha metido el señor Pedro Sánchez, porque él le dijo al rey que él iba a formar gobierno y como vimos en el Congreso de los Diputados, pues Pedro Sánchez no tuvo los apoyos necesarios para convertirse en el presidente del gobierno y ahora estamos en este periodo de tiempo en el que el señor Pedro Sánchez sigue buscando, sigue con sus contactos y en busca de esos pactos que yo, al contrario de lo que decía el compañero Carlos, creo que a Pedro Sánchez ya le da igual que haya líneas rojas, que haya excepciones o que haya vetos. Bueno, vetos sí, sobre todo al Partido Popular y lo digo cada vez que vengo a este debate, desde el mismo día que se celebraron las elecciones, en campaña electoral escuchábamos al señor Pedro Sánchez decir que el Partido Socialista jamás pactaría con, incluso llegó a denominar los radicales de Podemos o Ciudadanos, que no iba a formar parte de ningún gobierno que no fuera presidido por Albert Rivera tras haber ganado las elecciones, que no iba a formar parte y menos con un gobierno de un partido que hubiera perdido las elecciones. Y lamentablemente lo que estamos viendo, Pedro Sánchez buscando apoyos en esa izquierda radical que él denominaba y Albert Rivera que se ha unido con tanto entusiasmo a ese pacto con el Partido Socialista que la verdad que no entiendo cómo Pedro Sánchez se va a reunir con Pablo Iglesias sin llevar a Albert Rivera. No sé si está a favor de esa reunión o está en contra, a lo mejor sí que lo está permitiendo, que se reúnan, aunque línea que está fuera de esa línea roja que ustedes dicen. Pero lo que está claro es que seguimos con este bloqueo y se está perdiendo el tiempo. No sé si no veremos abocados a unas elecciones, pero lo que está claro es que desde el Partido Popular vamos a seguir manteniendo, que España necesita un gobierno estable y eso pasa por un gran consenso de grandes partidos como sea el Partido Popular y el Partido Socialista. Izquierda Unidad. ¿O ganemos? Desde el Partido Popular vamos a hacer lo posible para hacer un gobierno, pero nos vamos a meter en una burbuja y no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a tratar de ver si los demás se estrellan por un lado y vamos a tratar de aprovechar los errores ajenos y de esa manera ya vamos viendo lo que vamos haciendo. Creo que el Partido Popular es el partido más votado, como me extraña que no le haya dicho Carolina, porque suelen tardar unos 15 segundos en decirlos, pero no el que ganó las elecciones, ya sabéis mi teoría de que el que gana las elecciones es aquel que está capacitado para formar gobierno y el Partido Popular hasta la fecha no lo está, pero es que ni lo ha intentado, ni lo ha intentado, solo ha hecho que declinar la invitación del jefe del Estado. Por lo tanto, yo no sé a qué viene tanta crítica, porque Pedro Sánchez ha hecho algo, yo creo que lo ha hecho mal, ahora me explico, pero lo ha hecho algo, por lo menos o ha intentado hacer alguna cuestión. Yo creo que a estas alturas de partido estamos ya intentando retorcer los argumentos de cada partido de tal manera, buscando la forma de decir algo distinto, que es complicado, y ya tener que oír a Santivera decir que el mandato de los ciudadanos es un gobierno, Ciudadanos, Podemos, Partido Socialista, pues ya yo creo que es retorcer la realidad hasta un extremo insospechado. ¿De verdad creemos que la lectura de los resultados electorales dan por sentado que el pueblo español quiere un gobierno, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista? No sé, yo creo que es retorcer la lectura de los resultados electorales demasiado. Yo me cuesta creer que los votantes de Podemos, y aquí hay alguno, compartan el programa de Ciudadanos, y los votantes de Ciudadanos, el de Podemos, me cuesta creer, me cuesta creer, pero bueno, pues esto es inventar, se puede inventar cualquier cosa. Yo creo que Pedro Sánchez está trabajando en clave interna, y yo creo que ese es el problema fundamental, tratándonos de salvar... ...de salvar el asunto, luego si queréis me explico. Y ese es el problema, ese es el problema de haber querido buscar por la derecha lo que podría haber obtenido quizá por la izquierda, junto con Compromís, con Podemos, o en este caso con Unidad Popular e Izquierda Unida. No ha explorado siquiera esa posibilidad, no ha explorado siquiera esa posibilidad, y yo creo que ahora empieza a ser cada vez más tarde. Y el final de esto, que serán unas elecciones, y yo creo que es una cuestión en la que, una vez más, desgraciadamente, pues los que trabajamos, los que estamos metidos en política, los que estamos en partidos políticos, pues no hemos hecho demasiado por quitarnos esa imagen de decepción que tienen los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a los que nos dedicamos a la política, porque nos han dado a todos la oportunidad de dar la talla con acuerdo y con diálogo, y de momento no hemos sido capaces. Terminaremos siéndolo, pero de momento no lo hemos sido. Juan Montes, una voz ajena como periodista. En primer lugar, pienso que el mandato de los ciudadanos, así general, fue un gobierno transversal que planteara una serie de reformas que yo creo que interesan a la mayor parte de la gente y no solo a un grupo, que representa a lo mejor el 14 o el 15% de los votos. Y ahí la clase política española, o los candidatos, los números uno de los partidos, de los cuatro partidos que han conseguido los resultados mayoritarios, están fracasando, estrepitosamente. Eso en general. En particular, yo creo que un acuerdo PSOE-Podemos no es factible. No es factible, en primer lugar, porque son dos partidos que están los dos en crisis interna. Ya hablaremos, efectivamente, de lo que está pasando en el PSOE, pero es obvio lo que está pasando en Podemos durante los últimos tiempos. Ahí hay un encontronazo clarísimo, Errejón-Pablo Iglesias. Podemos en estos momentos es una estructura que no es fiable desde el punto de vista que es una amalgama de colectivos tan absolutamente diversos que no puede garantizar en ningún momento una estabilidad gubernamental. En ningún momento. ¿Cuándo van a salir las mareas tarifando, por un lado? ¿Cuándo va a salir Adalcolau diciendo que forma otro partido en Cataluña porque su planteamiento no es el de Pablo Iglesias? Y ella misma lo ha dicho, que no se habla mucho con él. ¿Qué va a pasar con Teresa Rodríguez en Andalucía? Porque también está hablando de la posibilidad de crear una marea andaluza. ¿Qué va a pasar si se forma ese gobierno que duraría, calculo, que serían cuatro o cinco consejos de ministros, no mucho más? Porque es imposible. Si iba a decirte lo de Adalcolau. Porque es imposible hacer compatibles las ciertas propuestas que tiene Podemos con otras que tiene el PSOE. ¿Qué va a pasar cuando haya que empezar a negociar con Bruselas un retraso del déficit público? La postura de Podemos de meter 96.000 millones de gastos públicos es absolutamente inviable. ¿De dónde se van a sacar? Ahí Podemos tendría que ceder en algunas cosas al PSOE. El colectivo anticapitalistas, que es el que ha planteado claramente, me refiero a Miguel Urbán, va a aceptar cesiones a la Comisión Europea cuando ese grupo está votando cada dos por tres por posturas euroescépticas o rupturistas de Europa en el Parlamento Europeo, incluso en la misma dirección que Maguil de Pen. Ahí hay una serie de interrogantes que creo que ese gobierno no va a llegar a ningún lado. Porque además, insisto, estamos en dos partidos que tienen crisis internas serias. Y tú no puedes formar un gobierno estable con dos partidos que en un momento determinado o se pueden romper o pueden tener un desastre electoral considerable. No sé lo que va a pasar en las elecciones del 26J. Yo creo que va a haber elecciones del 26J. Pero es que si no las hay el 26J, las habrá en febrero. Yo ese es el punto de vista que tengo y luego ya hablaré del PP, por supuesto. Bueno, por alusiones, María. Parece que me toca, ¿no? Te parece que me toca. Bueno, yo lo primero, Juan, tu postura totalmente y tu opinión totalmente respetable. Pero no sé, me vais a perdonar que me sorprenda de esta cuestión de... En Podemos hay una grave crisis. Desde luego nosotros no lo vivimos así. Y yo creo que hay que dejar clara una cosa. O sea, nosotros somos un partido que efectivamente viene de diferentes partes que está confeccionado por mucha gente de la sociedad civil, de muchos movimientos. Pero, fíjate, efectivamente eso genera una pluralidad que frente a lo que vosotros o algunos quieren ver como un problema, la pluralidad o la diversidad no tiene por qué ser un problema. Y en este caso no lo es porque además hay un proyecto común. Y un proyecto y unas líneas comunes que unen a toda esa gente. Esas discrepancias de las que hablas y esa crisis de la que hablas insisto, me resulta... Me refiero a lo que leo y a declaraciones que oigo. Bueno, yo te hablo de... No de lo que leo, de lo que vivo día a día y de... Hablo. Hablo con muchos compañeros y compañeras del partido a diario y no hay tal... No hay tal crisis. O sea, vemos como una crisis el que es un partido en movimiento, es un partido... Estáis haciendo exactamente lo mismo que todos los partidos que están en crisis. Negarlo. No, yo creo que negarlo. Bueno, algunos dicen... No sé, es que escuchamos de todo tipo, ¿no? Con cosas contradictorias. Bueno, cuando se cesa al secretario de organización es que eso, ¿no? Hay una crisis y yo creo que al revés, ¿no? Cuando nosotros lo hemos hecho público es porque lo vivimos con naturalidad y yo creo que lo que genera una crisis en muchos casos es el inmovilismo. Nosotros no somos igual que el resto de partidos y eso quiero que... Bueno, es un mensaje que lanzan los castellanos y los que están aquí. O sea, no somos igual que el resto de partidos y no vamos a hacer lo mismo que han hecho otros partidos. A mí me genera curiosidad, ¿no? O incluso extrañeza que se hable de la crisis de Podemos y no se hable, por ejemplo, del posible cambio de la Secretaría General del Partido Socialista, ¿no? O aquí en Castilla... O aquí en Castilla la marcha... Bueno, con la marcha de María Dolores de Cospedal a quién nos dirigimos. Un minuto de réplica, perdona. De todas maneras, en España, ya sabes que pierde un equipo que va ganando toda la liga, pierde un partido y ya está en crisis el banquillo. O sea, que es normal. Es decir, aquí en España cuando algo no sale distinto a lo esperado ya todo el mundo está en crisis. Lo digo que te acostumbres porque es así. Si pasa en el fútbol imagínate la política. De todas maneras, es cierto que ha habido... Que ha habido... Sois un partido muy joven y es cierto, y en esto todos los medios de comunicación lo han destacado. es normal que al haber seis dimisiones en bloque en Podemos-Madrid pues que ya la gente y lo que ha pasado de la sustitución del máximo responsable de Podemos en Madrid pues es normal que la gente diga hay crisis en Madrid pero claro, Podemos es Madrid, Castilla-La Mancha, Barcelona... Yo creo que ha pasado esto en Baleares por decir un sitio, puede ser cualquier sitio igual no hubiera tenido la misma repercusión. Los cambios no son... Los cambios no son crisis. En la provincia regularcito y en Madrid. Yo creo que eso... Bueno, Javi y Mateo y después escuchamos a Santi. Yo hablo como miembro de un partido en permanente crisis desde hace 30 años. Yo creo que el partido que no tenga una crisis entendiendo por crisis una situación convulsa, movida, con dimisiones, con cabreos, permitir la expresión, con disputas, con territorios... Es que no es un partido. Así de sencillo lo digo. Yo creo que la cuestión al final es cómo se gestionen esas crisis. Que se vean con naturalidad el que haya debate, el que haya controversia, el que haya disputa, incluso el que haya enfrentamiento, que se vea con naturalidad o dimisiones, algo que estamos muy poco acostumbrados en este país, desgraciadamente, incluso ceses y debería verse con cierta naturalidad sin ningún problema porque los partidos deben ser una cosa viva. Y la cuestión al final es cómo se gestionan las crisis. Juan, si no pueden formar un gobierno partidos en crisis, no va a haber gobierno, salvo que lo gobierne Coalición Canaria, que creo que es un partido bastante tranquilito en su zona porque los demás partidos todos tienen sus más y sus menos. Yo ya he dicho alguna vez aquí que no soy el portavoz de Podemos, pero no me queda otra que defender parte de la postura de María en el sentido de que a las cuestiones internas que tenga Podemos, que todos las tenemos en nuestros partidos, se suma una campaña mediática de una lupa, de unos aumentos que ya quisiéramos que tuvieran otros partidos a la hora de analizarlos. A mí lo que me interesa al final de los partidos son las propuestas que tienen y luego habrá partidos que tengan menos crisis, pero hay partidos que incluso son incapaces de tener una crisis cuando tienen a todo un grupo municipal acusado de corrupción o imputado por corrupción como en Valencia, que ahora les han pasado al grupo mixto y no son capaces ni siquiera de hacer una crisis en condiciones cuando yo creo que la situación lo merece la pena o de cesarles considerablemente. Al final de lo que estamos hablando y termino enseguida es de propuestas y de programas y ya está y yo creo que no hay que darle más vuelta y yo vuelvo a insistir volviendo al tema original del debate, Pedro Sánchez es el único que ha hecho algo pero yo creo que además lo ha hecho mal porque ha perdido la oportunidad de girar hacia la izquierda o hacia la otra parte que no sea la derecha, centro-derecha como quiera que sea, Ciudadanos, ese punto movible que tiene Ciudadanos y está perdiendo esa oportunidad que le reclamamos yo creo que una buena parte de la ciudadanía española. Vamos a saber qué opinan el resto de nuestros contretulios enseguida pero me pido en paso ya para la publicidad hemos consumido ya los primeros 25 minutos todavía nos quedan por delante tres bloques no se vayan volvemos enseguida hasta ahora.